...noticias, pero últimamente en este programa no las puedo dar. Tenemos un video, porque ayer debutó la obra en la que ibas a estar, y el elenco parece que está un poquito furioso y te dedicó a algunos párrafos. Mirá, por favor. Quiero recordarles que esta comedia, que es la producción de Federico Loreto, se iba a estrenar el martes pasado, pero lamentablemente se fue una actriz que era Barbie Leali, y Karinara fue valiente y no es actriz, y en tres días se puso con una letra que aprendió una chica en dos meses. ¡Felicitaciones a todos! ¿Cómo les va? Bien, muy contento, la verdad que va. La verdad que fue un lindo debut, con muchas ganas, porque teníamos muchísimas ganas de estar en escena. Karinara reemplazó a Barbie, y la verdad la rompió, porque le puso mucho amor a lo que hizo, y no es actriz, y en cuatro días, tres días, la verdad se aprendió todo el papel. Lamentablemente con Barbie hubo muchos entredichos, muchos ir y venir, y bueno, como lo dije recién, para mí no hay indispensables, soy una persona seria, todo lo que digo lo cumplo, obviamente hay imprevistos que no se pueden manejar, como el imprevisto que ella dijo el tema de la sala, de los teatros. Pero bueno, lo que decía justamente es que se sabía toda la letra de Barbie ya. Sí, no, no se sabía. Y la aprendí en dos días, dos días, gracias a Sil, y gracias a Mati, y a Claudio Aval, obviamente, que me dieron una mano. Y Mika que le daba los apoyos. Bueno, pero Barbie estuvo en este es el show, hoy no sé si la vieron. Sí. Digo que se bajó, igualmente pensaba que no iba a venir nadie a la obra. ¿Y vos cómo lo viste? Lleno, ¿no? Estaba lleno. Estaba lleno. ¿Te gustó? ¿A vos te gustó? Estuvo buena, estuvo divertida. Bueno, eso es lo importante. La idea es que se vengan a divertir. No, la extrañan a Barbie. No, yo te voy a decir, la verdad, Barbie creo que más allá de ella y su tema con la producción, a mí me hubiera gustado más que se haya quedado dos horas más para poder hacer lo que era el debut. La verdad que ahí, pero bueno, cada uno es gratis. Pero no estaba bien, dice que le prometieron muchas cosas, que no cumplieron. La verdad que cada uno sabe lo que hace y está bien. No le gustaba el lugar donde haya ubicado el teatro, que no iba a ser este teatro, iba a ser otro. No lo he esperado. Tienen que cruzar todo el shopping. Nos afectó, pero bueno, hay que respetar lo que ella quería hacer. Yo no le pago a Barbie Rale para dirigir teatro, yo le pago para que pueda Río Nacional. Esa es tal vez la parte esa. ¿Y ella que quería dirigir un poco? Esa me dijo que quería dirigir, que quería decirme si Kari salía a cantar, si no salía. Y con respecto al productor, dijo que no tenía buenas referencias de él. A nosotros nos tenía que cumplir con algo, nos cumplió. Y yo creo que la gente se muestra con hechos y la verdad que por ahora Fede se viene portando de culo. ¿Pero la entienden a Barbie o les parece rara la decisión? Ella estaba un poco incómoda quizás, pero bueno, la verdad que... ¿Pero qué es lo que más le molestaba? La presencia de Kari al final. ¿Qué es lo que más le molestaba? Ay, acá, levanta la mano. ¿Eras vos la que le molestaba? Parece que sí. Después, cuando ella se fue, me comentan de que ella en realidad no quería ni que abriera ni que cerrara. Bueno, pues estaba ya... Preguntamos, ¿qué hubiese pasado si el departamento hubiera tenido agua? ¿Qué hubiese pasado? Perdón, perdón, perdón. Agua caliente. Agua caliente. Hoy Karinara no sería una estrella en todo caso. Y bueno, todo pasa por algo. Esto es siempre. Si yo la quiero a Kari, no hago una jugadita. No la llamo a Barbie, la llamo a Kari. Sea Kari o sea quien sea. ¿Me explico? O sea, no hay que discriminar ni subestimar a la gente. A ver Barbie, cortito, que nos queda poco tiempo. Cortísimo, sí. No, estoy indignada porque es todo un gran teléfono descompuesto. O sea, todo parte siempre de la misma base. Cuando las cosas se hablan y se dicen y uno sabe el teatro que va a estar, el proyecto que va a estar, con el elenco que va a estar, está todo bien. Yo respeto el laburo de todos. No pienso tirar mala onda a mis compañeros porque la verdad que en el momento que estuve en Mar del Plata, Silvana me prestó su casa para que me vaya a bañar cuando no tenía agua. Matías y los chicos me llamaron cuando pasó todo el lío. Yo les ofrecí estrenar y hacer la primera semana para que ellos puedan estrenar y que no se les atrase el estreno. Después ahí, bueno, el productor decidió que no porque ya habíamos tenido como una discusión, pero yo me ofrecí por ellos. Para mí tanto Silvana como Matías, que son los que... Y yo, bueno, éramos los tres que teníamos más protagonismo de la obra. La verdad que ellos se inauguraron re bueno. No sé, quizás Cari haga un trabajo también re bueno, no la vi. Les deseo lo mejor. Acá el problema es que esta persona no informa de las cosas que van a suceder y que uno se va enterando sobre la marcha y la verdad que no está bueno. No importa si uno lo hubiese elegido o no. Yo quizás lo hubiese elegido igual el proyecto, pero con la verdad y yendo de frente. Y lo de Cari que abrí y que cerraba, él nunca lo dijo, nunca dijo que Cari formaba parte del elenco. Nadie lo sabía, nos lo enteramos, me lo enteró ahora.